Las alianzas con entidades internacionales, nacionales y regionales son fundamentales para generar conocimiento e innovación en el territorio metropolitano. Yo soy Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur y con mucho gusto anunciando la llegada de esta que es la más grande red de ciudades por la sustentabilidad en el mundo aquí en Colombia. De esta y otras grandes alianzas de cooperación conversaremos en Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche y domingo 2 y 30 de la tarde.